Ahora sí, los controles son estrictos en el ingreso a la ciudad de Río Cuarto. Esto es, bueno, claramente, la autovía. Vean las colas ahí, ¿eh? Bueno, hay algunas provincias, ya te vamos a hablar de las provincias que han flexibilizado casi todo, en las cuales ya pueden ingresar camioneros. Vean la cola. Recién contábamos de gente que viene a trabajar a Río Cuarto y que, claro, tiene estas demoras. Los controles son exhaustivos. Y a veces ocurren esas imágenes que veíamos ahí. Accidentes. Marina, contanos. Claro que sí, Pablo. Hoy, en la ruta A005, próximo al puente Islas Malvinas, se produjo un embotellamiento y colisión. Un auto impactó contra una camioneta, afortunadamente. Entonces, registraron lesiones graves, aunque sí, importantes pérdidas materiales. Una cola muy grande acá en la entrada del puente. Todo venía muy despacito y, de repente, sentí un golpazo de atrás. Venía un auto medio ligerito y, bueno, eso fue lo que pasó. Muy mucho tráfico, mucho tráfico. Todo embotellamiento. Así que, bueno, qué base. ¿Cómo se encuentra usted? No, bien, bien, perfectamente bien. ¿Traía el cinturón de seguridad? El cinturón puesto de seguridad, sí. ¿Qué pasó con la otra persona? Sí, tuvo golpes. Un golpe, se cortó la lengua un poco y, bueno, ahí la cargan la ambulancia. Pero no, calculo que no ha sido nada de gravedad. Venía con una nena, la nenita estaba atrás, pero todo bien. Así que, bueno, la señora, bueno, calculo que son golpes nomás, leve, porque hablaba todo bien. Así que, bueno, calculo que no ha pasado más de eso. ¿Veo? ¡Gracias!